Hola, esto es divulgaciontotal.com y este video va a salir a través de nuestros dos canales en simultáneo Además de aparecer también en Patreon para la gente que nos apoya en ese sitio web Hoy es 14 de septiembre del 2023 y ayer hubo toda una controversia, un escándalo en la pequeña esquina de Twitter o X como se llama hoy Que seguimos, ¿no? De la gente que seguimos en X ¿Por qué? Porque muchos de los tuiteros que seguimos Sobre todo los que tienen gran cantidad de seguidores o audiencia Comenzaron a publicar videos extractos de la conferencia en el Congreso Mexicano En donde Jaime Maussan y otras personas presentaron dos de las pequeñas momias de Nazca Las famosas momias de Nazca, deberíamos decir, ¿no? Y bueno, para mucha gente en Twitter esto era una novedad Para nosotros y seguramente para ustedes no lo es tampoco Y muchas personas en Twitter estaban denunciando esto como que fuera pues una distracción más, ¿no? Como si fuera, digamos, otro tipo de distracción Como lo relacionaron más o menos como lo que está pasando con David Grush en los Estados Unidos Y piensan que es distracción Mucha gente que habla en español y también gente que habla solamente inglés Piensa que es una farsa Porque muchos dicen que Jaime Maussan es un farsante Y que siempre presenta cosas que son falsas Porque el pequeño esqueleto encontrado en Atacama, Chile Supuestamente era falso, etcétera, 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 ¿no? Ahora, el hecho de que Jaime Maussan lo presentara en el Congreso Mexicano No significa que esto sea un engaño, ¿no? Esa es nuestra opinión Más allá de lo que Maussan pueda decir O más allá de lo que Gaia.com pueda haber presentado O pueda haber lucrado Con el hecho de grabar videos Con el hecho de que ellos invirtieron dinero En enviar a un grupo de científicos profesionales De Rusia, de México, de Perú Tanto científicos como periodistas Deberíamos decir, ¿no? Para ellos mismos ir al campo Ellos mismos ir al lugar Ver la evidencia Tomar muestras Es lo que verdaderamente un científico debería hacer No como desde hace siete años Muchos otros pseudocientíficos O que se llaman, se hacen llamar científicos Dicen, no, eso es falso nada más con ver una fotografía en Internet O ver un video en Internet ¿Cómo un científico va a dar una opinión de ese tipo Si no ha seguido el método científico? No son científicos, pues, ¿no? Están dando una opinión en base a algo que ven en la Internet Así no funciona la ciencia Supuestamente, ¿no? Y repito El hecho de que Jaime Maussan los presentara en el Congreso Mexicano No significa que sean una farsa, ¿no? Hemos estado siguiendo el caso De las momias de Nazca desde el año 2017 Esto no es nuevo para nosotros Y para mucha gente que ha seguido esta información Esto no solamente lo hemos visto en la Internet Desde el 2017 Cuando Gaia los presentó Yo personalmente ya había visto rastros De estas momias No de las momias completas Como las presentó el descubridor O las presentó Gaia en realidad, ¿no? Sino que anteriormente ya Un sitio web, un blog de una agencia de turismo Las presentaba unas manos Tenía en su sitio web unas manos De tres dedos Pero solo tenían las manos Y lo ponían en su sitio web Como una atracción turística del lugar Así que esto tiene ya de hace muchos años Sino que mucha gente no lo creía, ¿no? Hasta que el descubridor que encontró estas momias Fue contactado por esa gente de Gaia.com Por Jaime Maussan Y por científicos de los países ya mencionados Y periodistas Incluso de Perú Como Joyce Mantilla A quien llegamos a entrevistar Hay un video en nuestro canal En el año 2019 Joyce Mantilla fue testigo de primera mano Fue uno de los periodistas Que estuvo presente en ese primer grupo Y que asesoró y asistió a Gaia Porque Joyce Mantilla Tiene su propia productora audiovisual Y tiene cámaras, etc. Equipos, ¿no? Que llevó para registrar Todo lo que estaba ocurriendo ahí Mucha gente quiere desmentir esto Como un engaño Solo porque Jaime Maussan y Gaia Hablaron de esto Pero si vamos a las fuentes Y a lo que pasó incluso luego Con el gobierno peruano Desde entonces Descubrirás mucho más Detrás de este caso Es cierto que mucha gente Supuestamente quiere desmentirlo Entre comillas, ¿no? Quiere desmontar esto Como si fuera una farsa Pero si ese es el caso Hay muchas preguntas Por responder, ¿no? Por ejemplo ¿Por qué todos los que quieren Presentar esto como una farsa Afirman que las momias son falsas? Si no han tenido jamás Acceso a las propias momias Como dije antes, ¿no? Para tomar muestras Hacer análisis Hacer las pruebas necesarias Confirmar si son reales o no La persona que descubrió Las momias Se puso en contacto Con una ONG O mejor dicho Una ONG Los contactó a él Esta ONG Se llama Incarri Cusco Y es dirigida por el Investigador y explorador Francés Thierry Yamine Quien ya había hecho Varios descubrimientos Arqueológicos Mucho antes De que ocurriera Esto de las momias Y Thierry Yamine Trabaja en Cusco Ni siquiera trabaja En Ica O en Nazca Que es el lugar En donde se encontraron ¿No? Otra pregunta Los funcionarios De gobierno peruano A cargo de la arqueología No quisieron tomar En serio El descubrimiento Desde un principio Rechazaron cualquier Posibilidad de ayudar Con la investigación Cuando esta gente Que tuvo contacto Con el descubridor Y con la evidencia Quiso Entregarla a las autoridades Y las autoridades No quisieron Aceptar la evidencia No quisieron Hacer absolutamente nada No quisieron Invertir Porque para todo esto Se necesita dinero No quisieron No quisieron invertir dinero En investigar ¿Por qué? ¿No? ¿A qué le temen Los arqueólogos peruanos? ¿A qué le teme El Ministerio de Cultura Del Perú? ¿Por qué hasta el día de hoy Quieren confiscar Esas momias Que están En estos momentos En la actualidad En el 2023 En poder De la Universidad San Luis Gonzaga De Ica Y científicos peruanos Están Continuando La investigación Además de científicos De otros sitios Ahora Thierry Yamín Fue el que contactó Al grupo De medios De comunicación ¿No? Al grupo de Gaia Para ayudarlos Con las investigaciones Ya que nadie Estaba dispuesto A ayudar Ni siquiera A las autoridades Arqueológicas O de cultura Del Perú Luego Gaia Fue que reunió A ese grupo De científicos Y periodistas De México Perú Rusia Estados Unidos Para iniciar La investigación Y realizar Todas las muestras Tomar muestras Hacer pruebas Etcétera ¿No? Y si obviamente Como invirtieron En hacer Esa serie De videos Obviamente Lucraron También ¿No? Porque Gaia No invierte Dinero Si no va A obtener Un beneficio Es una compañía For profit ¿No? Para obtener Ganancias No los defiendo Porque En otros Tipos de temas Han censurado ¿No? Otras cosas Pero es lógico Que una empresa Como Gaia Invierta dinero Para obtener Ganancias ¿No? Ahora Después de todos Estos años Esos científicos Que estuvieron En ese primer grupo Han confirmado Que las momias No son falsas Son realmente Entidades biológicas Es material biológico Su secuencia De ADN Es similar Al del humano Pero no igual Tienen características Que en realidad Pertenecen a los reptiles Incluso ¿No? Uno de los cuerpos Pequeños Además Tiene huevos En su cuerpo Confirmando ¿No? Características De tipo reptil Otro de esos cuerpos Pequeños Tiene un implante En el pecho Hecho de un metal Que es una aleación Muy extraña Que No ha sido Fabricada Por el hombre Sino hasta Hace unos pocos años Creo que es un material Que se usa En la exploración espacial Todas las momias Encontradas Tienen solo Tres dedos En manos y pies En lugar de cinco Y además Sus dedos Tienen cinco falanges No tres Como nuestros dedos Y son Todas Sus estructuras óseas Son Armoniosas Según los científicos Que han visto Radiografías Las tomografías En tercera dimensión Etcétera Etcétera Todo esto Ya está publicado En nuestro canal Además Ahora El gobierno peruano Está tratando De encontrar Cualquier posible Pretexto Para apoderarse De las momias Confiscarlas Quitárselas A los científicos De la universidad De Ica Después de años De rechazar Incluso El hecho De que existían Y de años De intentar Hacer una campaña De desprestigio Contra cualquiera Que tuviera acceso A las momias Todo esto Con la ayuda De los principales Medios de comunicación Peruanos Los medios masivos Peruanos Y arqueólogos Peruanos Deberíamos decir Quienes además Afirmaron que esto Era una farsa Un engaño Pero jamás Quisieron tener Contacto Con la evidencia Para su análisis Las momias Ahora finalmente En las manos De los científicos Peruanos De la universidad De Ica Están siendo Estudiadas Y ojalá Que no se las quiten Y año tras año Se sigue confirmando Que son reales Recuerden Una investigación De una secuencia De ADN Puede llevar Años de estudio No es fácil Cuando entrevistamos A Joyce Mantilla Él nos confirmó En el 2019 Si mal no recuerdo Nos confirmó Mucha de esta información Y a propósito Joyce Mantilla También estuvo En la conferencia Ayer En el Congreso Mexicano Hemos visto Que fue presentado Allí por Mao Zan Ahora Uno de los que Publicó Esta información Fue Canecoa The Great A quien seguimos Y quien tiene Una gran audiencia Como ven Ya lo siguen 571 mil personas En Twitter Y bueno Él presentó La información De manera neutral Pero inmediatamente Como a una hora Después de haber sido Publicado este tweet Community Notes O las notas Comunitarias De Twitter Ya le estaban Poniendo allí Una advertencia En su tweet Diciendo que Las momias Habían sido falsas Y citando varios links Y lo que me gustó Mucho De Canecoa The Great Es que se tomó El tiempo De ver la nota Comunitaria O Community Notes Que le habían puesto Y respondió En un tweet O en un post Más abajo Esta publicación Dice lo siguiente Y es prácticamente Lo mismo Que hemos estado Diciendo nosotros Durante los últimos Siete años Dice acá Durante su presentación Ante el Congreso De México Los presentadores Refutaron Las afirmaciones Específicas Mencionadas En su nota Comunitaria Para los que no sepan Una nota comunitaria Un Community Notes Es una nota Que los usuarios De X O Twitter Le ponen A una publicación Cuando piensan Que debe aclararse Algo Cuando piensan Que no es correcta O es incorrecta O está torciendo Cierto tipo De información Continuando Acá En el Congreso De Grey Dice Aún no está claro Si esto es una farsa O es genuino Pero según los artículos A los que se hace referencia En la nota comunitaria Se refiere Parece que el autor De esa nota comunitaria No puede estar seguro De que esto sea Un engaño Y un fraude Los presentadores Explicaron Que su análisis Ayer en México Se realizó en colaboración Con una lista De laboratorios Científicos Y universidades Mientras que los artículos Que usted O ustedes Citan En la nota comunitaria Dice Se basaron en aportes De arqueólogos Y científicos Que nunca examinaron Analizaron O observaron Físicamente Los cadáveres Ahí está Es lo que hemos estado diciendo Y es más Aquí hace Una referencia Una cita A lo que dice Uno de esos artículos Dice En el 2017 Algunos arqueólogos Y otros profesionales Que se hacen llamar Científicos Denunciaron fraude En la fabricación De los cuerpos Con restos De otros animales Y dijeron Al público Que alguien Mutiló Las manos Y los pies De una momia Se refiere Y cortó Las cuencas De los ojos Para darle Una apariencia Alienígena Y bueno Luego continúa La cita Y dice ¿Sabes cuántos análisis? ¿Cuántas muestras Se tomaron? ¿Cuántos estudios Hicieron Esos científicos En los cuerpos Antes de hacer Su diagnóstico? Cero Ninguna Todos los científicos Que se hacen Llamar científicos Y que dicen Que las momias Son falsas Jamás Han tenido Contacto físico Con la evidencia Jamás Han tomado Pruebas Han hecho análisis No han tomado Muestras Nada A diferencia De los que Están presentando La evidencia Además Dice Canecoa Los presentadores Afirmaron Que han puesto Que dice Que han puesto A disposición Del público En general ¿No? La información Genética Y otros tipos De datos ¿No? Está Esto En un repositorio En línea En la internet En un lugar En internet Para que otros científicos Lo revisen Y lo analicen En mi opinión Dice Canecoa El autor De la nota Comunitaria No puede Etiquetar Definitivamente Esto Como un Engaño O fraude Basándose En las afirmaciones Hechas por Arqueólogos Y científicos Que nunca Examinaron Físicamente Los cuerpos Y aquí Dice Estoy poniendo Un link A un hilo De tweets O de posts O de publicaciones ¿No? Sobre el tema A continuación Y aquí está El hilo De tweets Y efectivamente Luego de Esta publicación De Canecoa La nota Comunitaria Desapareció Aparentemente Muchos otros Usuarios De twitter O de ex Como es mi caso Calificaron La nota Comunitaria De Incorrecta Y por eso Desapareció Hasta hoy Todos los que dicen Que esto es falso Jamás Han Tomado Una sola Muestra De las momias Así que Lo único que hay que hacer Es Escuchar a los que Si de verdad Tienen acceso A la evidencia Y están Haciendo análisis Ahora Por otro lado Como les decía Esto lo hemos reportado Nosotros desde hace Mucho tiempo Ayer hice Un hilo De Publicaciones En ex Hablando de esto Aquí hay un artículo Del 2018 De un medio De comunicación ¿De dónde es esto? Australiano Que dice Investigadores rusos Denuncian que Las momias peruanas De tres Dedos Tienen diferente Anatomía A los humanos Etcétera Etcétera Y hay muchos Videos ya En youtube Al respecto Como este de acá Del canal FPN History and culture Documentaries Ellos Publicaron un video Muy interesante De media hora En donde Mario Que en realidad No es su nombre Verdadero Si no recuerdo Se llama Leopoldo Rivera Creo Mario El descubridor De las momias Él mismo Habla Vamos a dejar el link Para que lo vean Ustedes mismos Y saquen Sus propias Conclusiones Él dice Cómo encontró Las momias Él aclara Que nadie Se las dio Él aclara Que no Él no las armó Ni nadie Se las dio Armadas Él las encontró En un lugar En Nazca Él Es un Explorador Digamos Individual Es lo que En Perú Se llama Huaqueros Los huaqueros En Perú Son las personas Que les gusta Explorar Los sitios Arqueológicos O ruinas Sobre todo Los que no están Los que no están Protegidos Aún por el gobierno Y sí Mucha gente Lo hace Para ver Si encuentran Oro Etcétera Pero él También aclara Que en ese lugar Él no encontró Absolutamente Ningún metal Precioso Más bien Aparte Además De las momias Encontró Muchas otras cosas Interesantes Y nadie Habla Al respecto Por ejemplo En una parte Del video Muestran Varias Piedras Que él Ha encontrado Junto con las momias Como ven Algunas de las piedras Aparentemente Tienen forma Incluso de ovnis Estas otras piedras Que encontró También Claramente Muestran Parece La cabeza De ciertos seres Como ven Al lado izquierdo Este ser Parece que Además de tener Ojos grandes Y boca pequeña Tiene como Crestas El del medio Claramente Tiene como Un cráneo Alargado Al igual Que el de la derecha A pesar de que Tienen diferentes Formas Y esta Pequeña pieza De acá La tercera Desde la izquierda Parece una pirámide También Se encontraron O Mario Mejor dicho Encontró Piezas de metal Estas son Pequeñas piezas Metálicas Que encontró Esta es la pequeña Piedra Con Forma de Pirámide Hay otras Piedras Que tienen Inscripciones Extrañas Como esto Que pareciera Un ser Con antenas Y Leana Dice que a ella Le parece que Fuera el sol Ahí está Otra piedra Que vemos Que tiene Claramente Un triángulo Y dos Círculos Esta es una De las piezas Metálicas Encontradas Que tiene Varias Inscripciones Y agujeros Lo curioso Por si lo menos Es que En los extremos Hay unos agujeros Grandes Que parecieran Que hubieran sido Hechos como Para colgarlo O Quien sabe De repente Pegarlo Al pecho De uno de esos seres Como Una de las Pequeñas momias Creo que fue Josefina La que tiene Ese Implante Metálico En el pecho Esto es para Que tengan una idea De la escala O el tamaño De esa placa Metálica Y hay Muchas otras Piedras Como estas Estas Por ejemplo También Tienen Formas De ovnis O de naves Extraterrestres Esta está De cabeza Al lado Izquierdo Esta parece La cabeza De uno De esos seres Con el cráneo Largado Etcétera Esta de acá Atrás Al fondo Un poco A la derecha Es otra Cabeza Con estos ojos Grandes Boca pequeña Y cresta Y algunas De estas Piedras Noten Que todavía Están cubiertas Por ese Polvo Blanco Que Los Los que dicen Que esto es una farsa Decían que Era arcilla Y no No es arcilla Al final Los científicos Que si están Haciendo el análisis Se descubrieron Que es tierra De diatomea Que es Algas Son algas Fosilizadas Y ese polvo Deseca Los cuerpos Y los conserva Por eso es que Esas Esos cuerpos Han estado Tan bien Conservados Durante miles De años Y estas Figuras de acá Que tienen Ese polvillo Blanco Tierra De diatomea Parecen Incluso Dinosaurios Es más En una En la anterior En una de las Figuras anteriores Me parece que Habían Otro Dinosaurio También Como este De acá Aquí al lado Derecho Esto parece ser Un dinosaurio Estas otras Piedras negras También Muy muy Extraño Todo esto Las piedras Las piezas Metálicas Todo esto Todo esto No se habla Nadie habla De cuál fue El testimonio De Mario Quien además Dice Que a él Incarri El instituto Incarri Y la gente De Gaia Lo contactó Para ver Esos cuerpos Y él Solamente Los entregó Porque No sabía Realmente La importancia De eso Y además Porque Incluso Hasta el gobierno De Perú Le entabló Una demanda Judicial Y lo único Que ocurrió Después de haber Encontrado Estas piezas Y esos cuerpos Y esos cuerpos Fue Puros problemas Problemas judiciales Porque lo estaban Acusando De robar Un patrimonio Del Perú Que supuestamente Ni las mismas autoridades Querían recibir En un inicio Y luego Y luego lo demandan ¿De qué se trata Todo esto? ¿Cuál es el temor De las autoridades De Perú De Siquiera Tomar muestras Hacer análisis? En fin Esto da Para mucho más Pero bueno Como ven Uno tiene que Pensar Mucho más allá De quién Está presentando La información ¿No? Y ver De qué se trata La información Informarse Y seguir A los que Verdaderamente Tienen acceso A la evidencia Es Mi humilde opinión ¿No? Ahora Cada quien Puede formarse Su propia opinión Con respecto a Todo lo que Está ocurriendo Y sí En los Estados Unidos Puede haber Un poco de suspicacia Por el hecho De que Aparezca Justo En el mismo Momento En que También Se están Destapando Mucha Muchos casos De corrupción Con el gobierno De los Estados Unidos Pero Veremos Ya veremos Qué pasa En los próximos Meses En las próximas Semanas Eso es todo Por este video Como siempre Dejaremos links Para que vean Lo que les hemos Comentado aquí Sobre todo El video de Mario Que lo pueden ver Porque está en español O en castellano Como nos gusta Decir a nosotros Lo van a poder ver Sin ningún problema Muchas gracias Por su atención Nos conectaremos En el próximo video Hasta entonces Cambia y fuera El próximo video ¡Gracias!